hola sean todos bienvenidos hoy les compartimos un nuevo vídeo y les voy a hablar de un tema que nos han estado preguntando bastantes personas en los comentarios que cuesta tener un carro y vivir en las afueras de managua en los nuevos proyectos residenciales ok si ustedes miran le grabé este vídeo y pueden ver vehículos de los del año 93 96 del año 2000 2005 2010 y bastante vehículo del año 2012 al 2020 ok vamos a iniciar con que hay carros los city car que son los carros pequeños los carros compactos estos vehículos andan entre los 4 mil a 6 mil dólares semi nuevo verdad nuevo superan los 9 mil dólares ok luego de esto están los vehículos sedanes que el precio puede oscilar entre los 6 mil 8 mil y hasta 12 mil dólares en semi nuevo después del año 2015 verdad vehículo del 2015 al 2020 luego están las motocicletas que hay motocicletas desde 850 1500 y hasta 2200 las motos de marca pues con un motor de buen desempeño luego está el costo de tener un vehículo y desplazarse en las afuera de managua le grabé esta zona porque le voy a hablar cuánto cuesta más o menos vivir en carretera nueva león en los proyectos residenciales ok está vista del momotombo y lo que es ciudad el doral están entre el kilómetro 17.5 y 1819 ok pongámosle un un extra de 20 kilómetros del centro de managua y de lo que es 14 kilómetros de las piedrecitas normalmente un vehículo se dan anda en el rango de entre los 40 a los 45 y 50 kilómetros por galón entonces si usted vive en estos proyectos residenciales usted necesita un promedio de 20 de ida y 20 de regreso trabajo vivienda está hablando de un galón por combustible estamos hablando de alrededor de 100 córdoba diario para trasladarse desde su vivienda hasta su trabajo en en managua ok está hablando de 500 600 córdoba por semana hablamos de 6 por 4 de entre 1800 y 2200 córdoba en combustible recordemos también de que muchas veces hacen mandados van fuera de managua hacia otros polos y usted necesita un promedio de entre 50 y 60 dólares de combustible para lo que es trasladarse si vives fuera de managua luego está el mantenimiento un galón de aceite anda de entre los 800 y los 1400 córdoba entre los 25 entre los 40 dólares el filtro filtro de aire filtro de aceite de aire acondicionado fácil fácil paga alrededor de 1500 córdoba otros 50 dólares es decir que si le cambia aceite dos veces al año usted necesita alrededor de entre 100 y 140 dólares en lo que es el mantenimiento de cambio de aceite ya así se daña otra pieza pues ya es un costo extra está lo que es el pago de la vivienda que se necesitan por lo menos entre 108 dólares y 170 que es el rango de las cuotas y sobre todo también pues las personas que se trasladan los buses va desde 10 y 15 córdoba el valor del pasaje espero les esté gustando este tipo de contenido que le estamos elaborando cuánto cuesta vivir en las afueras de managua y tener un vehículo les invito a suscribirse a canal nicaragua activar las campanitas las notificaciones espero sus comentarios críticas opiniones sugerencias todos son bienvenidos y espero nos compartan hasta un próximo vídeo